Y no me desayas, cualidad la vemos en contra de todos Dijo, mi máquina que Dios ya te va a lograr Y ahora a ti no, de una de mil tiempos Pero tú no serás solo hipoteca La vida es la pasión, la vida es el otro La vida es el otro, el otro va ¿Por qué me siento? ¿Por qué me siento? ¿Qué va a suceder? ¿Por qué me siento? ¿Por qué me siento? El pecho de mi piel, el caño de la luz ¿Qué teivotan de la luz? ¿Por qué me siento? El pecho de mi piel, el package ambas mi amor en este día me abrió a tu voz me dijo que te conto que tu Instead no te siente cuando seas en este día cuando seas y cuando seas del lado porque te siento porque te siento te lleva a suceder Por qué te siento, por qué te siento en medio de mi piel Si a mí me fijas de mí, te olvidas el amor Nada más me lo sé decir, esta noche sin pedir que en algo no estás Nada más me lo sé decir, esta noche sin pedir que en algo no digas nada Quiero sentir el calor, ya entre tú y yo, esta noche no, esta noche no, por favor Por qué te siento, por qué te siento, sé que va a suceder Por qué te siento, por qué te siento en medio de mi piel Si te siento, por qué te siento en medio de mi piel ¿Qué va a suceder? Por qué te siento, por qué te siento en medio de mi piel Porque te siento, porque te siento Te llevas un bebé Porque te siento, porque te siento Por dentro de mi piel Que te hagas sensación Que te hagas sensación Podría ser amor Que te hagas sensación Podría ser amor ¡Gracias!